Como quieres que me aclare, si aún soy demasiado joven Para entender lo que siento, pero no para jurar Al mismísimo ángel negro, que si rompe la distancia Que ahora mismo nos separa, volveré para adorarme Le daría hasta mi alma, si trajera tu presencia A esta noche que no acaba Ya necesito una luz al sol En este invierno frío, para darme tu calor Como quieres que te olvide, si tu nombre está en el aire